Buenas noches a todas, a todos también. Muchas gracias por invitarme y gracias por las palabras. Nuestro partido tiene una larga trayectoria de mujeres que han dado todo dentro del radicalismo y por eso somos un partido de más de 120 años de historia, un partido que está presente y el trabajo de la mujer dentro de la política se ha acrecentado en los últimos años con la decisión de la gobernadora de llegar a la Cámara de Diputados que fue votado el cupo femenino. Hoy se abre a partir de estas próximas elecciones que vamos a tener este año una nueva etapa de un cupo de un 50% de mujeres donde nuestro partido, la Unión Cívica Radical va a necesitar de cada una de ustedes y hoy en una entrevista que me hizo un periodista hablábamos un poco del tema del cupo femenino y me preguntaba qué visión tenía yo de la participación ahora tan masiva que va a tener la mujer dentro de la política y yo le decía que la participación de la mujer no solamente en la política sino en un montón de cosas pero fundamentalmente en este ámbito va a ser que la política sea mucho más humana, que la política esté cerca de la gente que la política sea mucho más cálida porque es la visión que tiene y la forma de ser que tiene la mujer. Entonces me parece que este cupo femenino que se va a implementar a partir de estas próximas elecciones le va a dar una calidez y una cercanía con la gente que no lo tenía anteriormente. La mirada de la mujer es muy importante y cuando hablamos de mujeres y hablamos de docentes bueno, la docencia es una profesión tan noble, tan pura a la cual nosotros dejamos nuestros hijos para nuestra formación, a muchas acá han sido maestras mías y me han formado y les agradezco infinitamente. Así que, bueno, es muy importante. Así que yo estoy muy feliz de que las mujeres puedan participar activamente en política. Nosotros les decimos que las necesitamos, a las mujeres radicales, a las mujeres del PRO, que las veo acá presentes y que nos están acompañando y les agradezco de corazón que estén acá. Las vamos a trabajar continuamente con nosotros y la verdad que... Las mujeres que participan en nuestra gestión, en nuestro gabinete, la verdad que no tenemos palabras de agradecimiento por el esfuerzo porque ser mujer y participar en política significa un montón de cosas porque se tiene que ocupar de la casa, de la vestimenta de los niños, de la comida, de los chicos de la escuela, cumplir con su función, como lo han hecho muchas en el caso de Mabel y Analia, a Don Noren, más de un año trabajando para nosotros prácticamente, para la ciudad, para la población. Son gestos que solamente lo puede hacer una mujer. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Esa entrega que la da la mujer con sus hijos, lo hace en cada acto de la vida. Y yo en lo personal, ser intendente es bastante complejo cuando uno se lo toma de la manera que se lo toma, entregándolo las 24 horas del día. Y bueno, yo me voy a tomar la licencia, nunca lo hago, nunca, pero en este día me voy a tomar. Debo decirle a mi esposa. Porque a veces uno la entrega por la función, descuida muchas cosas y yo pienso, a veces pienso en los intendentes radicales, en los presidentes radicales, siempre tuvieron, no, una gran mujer detrás y no al costado, que lo acompañó, que cuando uno llega a veces abatido, después de horas y horas trabajando, encontrás esa palabra de comprensión, cuando a veces uno está en su casa, ido porque la cabeza camina por las distintas áreas y está ahí y como se iba en otro lado, la mujer lo tiene en cuenta, lo comprende, le da la fuerza, la fuerza para poder seguir adelante. Así que un poco de todo lo que estamos haciendo se lo debemos a todas las mujeres que están con nosotros en la gestión y en este caso yo le quiero agradecer a mi esposa Romina que me acompaña y que la verdad que me aguanta bastante y en realidad yo sé que seguramente como todos mis funcionarios estamos en falta con nuestra familia, con nuestras mujeres porque dedicamos mucho tiempo y cuando a eso se le suma, que aparte tienen su trabajo y su función, es muy difícil a veces soportar esto. Así que yo le agradezco profundamente de corazón que me acompañe en este camino que es difícil, que a veces a uno hace que se le haga cuesta arriba, pero bueno, si no, no tiene una familia al lado que lo apoye, ninguno de los intendentes o presidentes radicales hubiesen llegado a donde llegaron porque necesitamos del acompañamiento de la mujer. Cuando nosotros a veces recorremos la calle y lo hacemos de las mujeres, de cambiemos, vemos la mirada que tiene la mujer, la comprensión, la cercanía con el vecino y eso a nosotros nos hace muy bien. Así que nosotros le invitamos a todas ustedes a participar, a acompañarnos, a acompañarnos en este camino de transformación de nuestra sociedad y en esa transformación que queremos hacer en el gobierno nacional, provincial y a nivel local, necesitamos sí o sí, imperiosamente, del acompañamiento de la mujer, del acompañamiento y también de la decisión de la mujer que sabemos que no solamente hace las cosas igual que nosotros, sino que cada vez que una mujer se propone hacer algo, lo hace mucho mejor que un hombre. Muchas gracias. Aplausos.